Y dando inicio a la información luego de que se aprobara el anteproyecto del presupuesto de egresos 2017 por parte de la actual legislatura, en donde se incrementó, como ya le habíamos comentado, un 7% el sueldo a personal del Congreso y los diputados pues no hicieron modificaciones en sus sueldos. Los cuestionamos acerca de esta posibilidad de reducir su salario en aras de la austeridad como ejemplo a la ciudadanía y respondieron que no está contemplado hacer tal modificación. Miguel Ator, coordinador de los diputados del PAN, indicó de manera breve y cortante que sólo habrá reducción en los gastos propios del Congreso del Estado. ¿Ustedes se suman a la austeridad trabajándose el sueldo que pudiera dar? No, la reducción de salario en los diputados no se da para el ejercicio que viene, simple y sencillamente no se aumenta absolutamente nada y vamos a reducir en gastos importantes que el Congreso hace que no son vitales para la vida del Congreso, pero los salarios no tienen ningún, ni un solo peso de aumento, pero tampoco tienen un decremento. Y por su parte Miguel Vallejo, quien es diputado de Movimiento Ciudadano, enfatizó y de nueva cuenta como su homólogo, dijo que no se tiene contemplado rebajar el sueldo, además de que con el mismo salario cooperan y ayudan a algunas organizaciones, vamos a escucharlo. No viene contemplado, nosotros de antemano en lo que es Movimiento Ciudadano hemos hecho compromisos con organizaciones para estar apoyándolos económicamente, pero no en una donación, pero no en una reducción, no lo viene contemplado. De igual manera, Cristal Tobar, diputada del PRD, comentó que existe la propuesta de bajarse el sueldo, pero no ha prosperado y coincidió en ayudar de manera directa a personas y agrupaciones. Claro, hay la propuesta de que se pueda bajar, se ha hecho también en el Congreso Federal, y pues no ha prosperado, entiendo que tiene que ser más en la aportación, y creo que debería reflejarse más en el trabajo que las y los diputados hacemos. Es decir, con tu propio sueldo tú puedes ayudar o contribuir de muchas formas. Bueno, pero aquí la pregunta es, ¿por qué no ha prosperado? ¿Por qué no? Perdón, estamos que en día de azueto, mire, ya hasta se me trabó la lengua, yo creo porque los estoy oyendo. Pero no ha prosperado. La propuesta de bajarse el salario no ha prosperado, pero no ha prosperado, ¿por qué? Pues porque obviamente nadie la vota a favor. O sea, si yo les digo, vamos a proponer bajarnos todos el sueldo un 10%, un 15%, un 5%. El 5%, vámonos al 5%, a ver quiénes están a favor, después de hacer todo el famoso protocolo, nadie al Salamán, o nadie le empuja, o la turnan a comisiones y ahí se queda ahí resguardada, muy a gusto. O sea, pues claro, no ha prosperado porque a nadie le conviene. Entonces, en un momento determinado, pues así cuándo se van a dar las cosas con esto. Entonces, es lo que señalamos la semana pasada, Lizy. O sea, estamos viendo una situación de crisis en el Estado bastante seria. Todas las dependencias se enfrentan situaciones económicas adversas. Hay casos de corrupción, se han llevado el equipo, los municipios no tienen los apoyos. Miren, Veracruz lo que pasó, tuvieron que tomar las instalaciones del gobierno y ponerse en un plantón permanente. Aquí, bueno, no ha llegado a ese nivel. Quizás no es la misma cantidad, pero en proporción de alguna manera también impacta. Toda esa situación, ¿no?, de que todos nos vamos a amarrar finalmente el cinturón. Y al final de cuentas, en el caso de los diputados, pues bueno, no se ha analizado la posibilidad de que se pueda hacer una reducción de salario, aunque sea de un 5%, como dice Lizy. No ha prosperado. Claro que no ha prosperado, porque a nadie le conviene, ¿verdad? Y eso de apoyar a instituciones u organizaciones, si de veras lo están haciendo, pues que convoquen las ruedas de prensa y que digan, miren, gente de los medios, el diputado fulano, miren, ha invertido tanto dinero aquí, tanto dinero allá, tanto dinero allá, de su salario. Por lo menos que sean transparentes en ese aspecto, porque yo también puedo decirle que yo también pongo mi granito de arena con asociaciones. Claro, no es la misma medida, pero si no le digo, o sea, al menos yo no soy servidor público, pero si yo no le digo cuánto aporte, pues ¿quién me va a creer a final de cuentas? Bueno, así están las cosas. ¿Usted qué opina de esta cuestión? Ya, aguas con la risa, ya aterriste demasiado con eso. Sí. Ah, le habían dado la parte proporcional como 14 mil pesos, ¿no? Esa era su parte proporcional. ¿Su sueldo de 14 mil pesos al metro y el gobernador? No. Ah, pero... Anda, ¿tú crees que van a ganar 10 mil pesos al mes? Bueno, este, ¿usted les cree? Yo, la verdad, mira, ¿quién decía? Nada más para acabar este tema y ya dar paso a lo... ¿Quién era? Creo que cuando era, cuando Luis de Alba hacía el personaje del Indio Maclovio, ¿no? Que decía, soy guarín, pero me fijo. Sí, ¿verdad? Decía eso. Soy guarín, pero me fijo. Bueno, aquí a lo mejor algunos lo van a aplicar. O sea, disculpen si de alguna manera se sienten molestos, pero ni hablar no creo que sea más que la realidad. No nada más mía, sino de muchos ciudadanos, muchos chihuahuenses. Mire, continuando con la información, Chihuahua va a contar con el...